Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Y ahora hay un gobierno que le va a devolver a Santiago todo lo que paguen impuestos. El presidente Luis Abinader concluyó su agenda en Santiago, exhortándole a la población a que acudan a vacunarse, debido al bajo porcentaje de inoculados que registra la ciudad corazón. Y lo hicimos de aquí de Santiago porque Santiago, esta querida provincia, tiene un nivel de vacunación promedio menor que en el país. Y eso espero que los santiagueros reaccionen para que se vacunen y logren el primer objetivo de más de un 70% de una segunda vacunación. El nivel, y estaba previsto y lo había anunciado la vicepresidenta, El nivel de contagio ha aumentado por el tema también de una mayor, de la presencialidad de las escuelas, eso es por ninguna parte, es normal, pero nosotros tenemos que vacunarnos porque tenemos que vivir ya con el COVID. El jefe de estado dejó iniciados los trabajos del teleférico del municipio de Santiago, así como la terminación de varias obras. El objetivo de esta poderosa inversión que hoy realizamos es establecer un servicio de transporte público de alta calidad y disponibilidad, interconectado con el sistema integrado de transporte de Santiago, que ya ya él pudo ir explicando, que va a reducir el tiempo de viaje y el costo de transporte, aumentando también la accesibilidad y la calidad de vida de los usuarios. Todo esto sobrevolando las zonas de mayor congestión de la ciudad. El caso Falcón pica y se extiende, con nuevos allanamientos en Santiago y Moca, donde varias personas han sido detenidas. En donde también estableció cuáles fueron los medios probatorios que dan por acreditado todos los hechos, como les dije desde un principio, que contempla esta medida de coerción, o esta solicitud de medida de coerción. Mientras la medida de coerción aún no concluye, el Ministerio Público pidió 18 meses a los encartados. Quien se encontraba prófugo de las autoridades por estar implicado en el atentado contra el ex pelotero de Grandes Ligas, David Ortiz. La policía informó que la víctima, Luis Alfredo Rivas Clase, conocido como el cirujano, fue interceptado por dos vehículos que lo atacaron con una descarga de armas de fuego, horas después de haber sostenido una reunión. Indica que el cirujano falleció a causa de múltiples heridas de armas de fuego en distintas partes del cuerpo, que se las produjeron elementos desconocidos hasta el momento. El hecho de sangre donde fue abatido el cirujano se produjo frente al centro comercial Colinas Mall, en las colinas de Santiago. El oxiso emprendió la huida a bordo del carro color gris, un Kia, con una cúpula de la unidad 3 de la compañía de taxi, de una compañía de taxi, pero fue alcanzado a varios metros de la avenida, en la avenida 27 de febrero, frente a un centro comercial donde cayó abatido. En la escena, las autoridades colectaron 27 casquillos calibre 9 milímetros, cuatro proyectiles mutilados y dos radios de comunicación. Profundizamos las investigaciones para esclarecer este homicidio y se activa la identificación y localización de los responsables de este hecho. Al cirujano, la policía le atribuye la participación en el atentado contra el señor David Américo Ortiz Arias, conocido como David Ortiz, entre otros hechos delitivos y criminales. El oxiso se desplazaba en un vehículo que tenía una cúpula de taxis. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.